Bien gente, bienvenidos nuevamente, tenemos actualizaciones bastante importantes, globales, estables, oficiales para su Xiaomi como lo conozcan y pues bueno, en primera tenemos nueva aplicación de temas bastante importante a actualizar para pues llegar a corregir algunos errores que puedan tener ciertos usuarios pero bueno, pueden ver, ahí está la nueva versión de temas 2.1.2.9, así es, global, entonces bueno, ahí está, se supone que se puede instalar ya en cualquier Xiaomi, ¿no? ya sea de gama baja, media o alta, pues nada, por la aplicación no tiene cambios, nada más se ve similar, no sé, igual por los que no le salen lo que es el apartado de fuentes quizá ya le salga con esta versión, entonces prueben en actualizarla, ¿no? De momento pues igual se ve bastante similar, no hay cambios, igual más temas añadidos o más compatibilidad con MIUI 13, ¿no? Entonces bueno, ya saben, se las dejo ya en la descripción los enlaces y también salió un nuevo System Pluing o un complemento de sistema y pues aquí está la última versión 13.1.1, es el que actualiza el centro de control yo sé que a muchos aún no les sale este nuevo centro de control porque creo que requiere Android 12 con MIUI 13 entonces bueno, esto igual es para corregir errores, simplemente es como un parche, ¿no? por el momento está bastante funcional, ya saben, por si no les sale muchos me preguntan si con estas versiones su centro de control se puede volver difuminado lo más seguro es que con la aplicación de temas, lo más seguro es que se vayan a aplicar un tema tanto en el sistema y en la pantalla de bloqueo y de esa forma van a poder tener el centro de control difuminado, ¿no? porque pues con estas actualizaciones no lo activan entonces ahí está para que lo tomen en cuenta y pues nada, ya sería todo, no hay nada más que decir actualizaciones son bastante importantes, como les digo son globales, estables, no son betas ni nada de eso entonces les recomiendo que se la actualicen si es que tienen algún que otro problema o no sé los enlaces se los dejo en la descripción para que los actualicen de manera oficial es todo, dejen su like y nos vemos mañana ¡Adiós!